Pues a ver, si a mí se me dificulta el paso para el desarrollo económico hacia el norte, pues le busco al oriente, le busco al poniente, le busco al medio oriente o le busco al sur. No me voy a quedar con los brazos cruzados y por eso en Hidalgo hicimos un ejercicio, ya trajimos la primera planta armadora de autos chinos hechos con mano de obra 100% hidalguense que se van a fabricar y este año están listos los primeros modelos que espero todos compren porque sabrán que están hechos en México, Medi de Hidalgo de Autos Jack, una coinversión de Gian Motors, capital chino, tecnología china, capital japonés y también financiamiento mexicano. Luego, pues abrirle la puerta a los mexicanos, ¿qué estamos haciendo en Hidalgo para no quedarnos con los brazotes cruzados? Yo mandé una iniciativa de mejora regulatoria a la constitución de Hidalgo que ya me fue aprobada por todos los partidos políticos, se aprobó por unanimidad y mira que no tengo una holgada muy cómoda mayoría porque no tengo mayoría para las reformas estructurales que requieran mayoría calificada. Ahorita se está discutiendo la ley secundaria en materia de mejora regulatoria. Si logramos realmente reducir trámites, vamos a volvernos atractivos para la inversión, una y dos, le vamos a cerrar el paso a la corrupción, porque en toda esa tramitología es donde sacan la lana, te piden dinero para que salgamos pronto un trámite, para que sean las cosas más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una mejora regulatoria, un combate frontal a la corrupción y un combate en serio con un sistema estatal anticorrupción que ya mandé al Congreso también. Ya está la reforma constitucional y el planteamiento de reformas a unas 6, 7 leyes e incluso la reforma constitucional en la que estoy pidiendo se nos retire el fuero a los servidores públicos que tenemos fuero en Hidalgo. El caso, claro, no nada más el caso del gobernador, también presidentes municipales, diputados, altos funcionarios, todo el que tenga fuerza, quitarnos la coraza constitucional que la ciudadanía siente que genera impunidad, ¿por qué? Porque además no te pueden juzgar como cualquiera, no tiene que ver todo. Son los delitos agrantes. Así es.